¡Suscríbete al canal! Te voy a mostrar, mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Si estamos juntas, somos fire, el que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno Ya sabemos que esas luces les faltan horas de honor Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas, es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Nene, bailemos, nene, bailemos, mi música te vuelve loco Nene, bailemos, nene, bailemos, me estás embarazando así Nene, bailemos, nene, bailemos, ahora hay que moverse un poco Nene, bailemos, nene, bailemos, hoy me quiero solo para mí No es la única bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí No es la única bonita, yo soy así Una estar, una divina, desde que nací Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro y por eso te gusto tanto No soy una que cuando camino, soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo, así, 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 así Yo es la única bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo es la única bonita, yo soy así Una estar, una divina, desde que nací No me vengas con un tango, lloro, que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango, lloro, porque estoy fuerte Y tengo una vez que mire, fue porque tuviste suerte Wow, sí que yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, qué linda que estás Ahí me di vuelta y lo vi de costado Él sacó alto, de pelo atrasado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar Quiero, quiero bailar, yo quiero Quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, 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 quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, 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 quiero. Que me soledad está caliente, hace horas que amaneció, en la arena del desierto ardiente, nuestro baile comenzó. Canto, bailo, subo, bajo, es la fuente de mi inspiración, siempre en los brazos del viento, canto y bailo esta canción. Respeto, venga conmigo, respeto, yo se los digo, respeto, con mis amigos, también respeto, respeto, en todos lados, respeto, mucho cuidado, respeto, lo que yo digo está bien. Chiquitas tienen que entender, que hay muchas cosas que aprender, porque siempre en la vida si no sos divina, te va a tocar perder. Ustedes hablan mal de mí, y yo las voy a hacer sufrir, no me busquen pelea, terminen las feas, esto va a ser así. Respeto, venga conmigo.